Mucha gente trabajó en esta peli y bueno, es un honor, la verdad es un honor. Como si recuerdan, al principio les dije que la obra mágica es un pequeño cementito y bueno, creo que es así, ¿no? Hay que darle cabida a estos espacios. Si les gustó lo que vieron, tanto esta peli como antes, corran la bola porque es importante que estos lugares permanezcan, ¿no? Así que también estaría bueno aplaudir a Martín y a todo el equipo, ¿no? Es muy importante. Muchas gracias, primeramente. No hay muchas palabras. Más que súper agradecido a toda la gente que está acá. Falta gente del equipo, sí, falta el Pocho, falta la Gaby Pons, falta Diego, falta Ever, mucha gente que está trabajando en este momento. Y bueno, por suerte pudo venir el Pato de Buenos Aires. Se vino, así que lo tenemos acá, que es un gustazo. Y bueno, de nuevo, muchas gracias a la gente del festival. A Mariana, que fue la productora ejecutiva, quien estuvo confiando ahí plenamente. Así que bueno, plena. Buenas tardes. Quería agradecer a la organización del festival. Es como venir a una reunión familiar todos estos años. Agradecer a mi familia por darme la posibilidad de estudiar lo que más amo, que es el cine. Y a todos los compañeros que me ayudaron a realizar el corto. Muchas gracias. Bueno, quiero dar gracias al jurado, a Martín, y a toda la organización por este premio, el primer corto que hago. Así que muy contento de recibirlo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bueno, rápido para no aburrir y no entorpecer la entrega. La idea es generar conciencia crítica, como vos decías recién en la presentación. Hace 10 años que hago esto. Toda mi obra es sobre cine social y político. Y está bueno recibir este apoyo en tiempos como estos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julgar. Felicitaciones. Uf, no sé qué voy a decir. Es increíble. Es un capo este tipo. Cuando lo llamás por teléfono de otro lado, te dice, ¿qué hace Federico? Ya te tenía registrado. Eso muestra cuánta organización, voluntad y, no sé, empatía por todos. Increíble. No sé qué decir. Estoy reemocionado. ¡Guau! Felicitaciones. Gracias a todos. San Luis es una masa. Gracias. Bueno, en nombre del jurado agradecer, bueno, primero haber compartido con los compañeros que unánimemente cuando teníamos que hoy debatir, cada uno tenía ya su favorito, cómo venía la cosa y, bueno, coincidimos realmente en todo, aunque fue un debate profundo. Y también le digo a los que han participado que estamos a disposición de charlar con aquellos que quieran saber por qué o cuál cada cosa, los criterios que se han tomado o las opiniones que tenemos con respecto a los demás trabajos. En realidad hay que felicitar a todos porque el material ha sido muy bueno y la verdad, como dijo recién el compañero, la hemos pasado como en familia. Es un festival de familia, es un festival de familia que lamentablemente, como se está dando en muchos concursos en todo el país, como recientemente acaba de pasar en Mendoza, es lamentable que los estudiantes de cine no vengan y no pongan una actitud para acompañarlo a Martín. Miren lo que tienen acá. Después vamos afuera, hablamos, que la película aquella me gustó o no me gustó. El cine se hace con pasión y empieza desde acá. Así que humildemente, y quiero que esto no lo tomen como alguien con pajarito que viene de afuera y dice, soy perceptor. Chicos, el cine es pasión, es rigor. Si no sienten la necesidad de venir, no le hagan gastar dinero a sus padres. De verdad, hagamos buen cine de verdad y empieza por acompañarlo. Ojalá Martín, tiene que crecer esto. Y el trabajo que haces y la verdad, el compañerismo y la familiaridad que nos diste en estos días, es impagable. Te queremos mucho. Porque sé, no, el esfuerzo que está poniendo y con todos tus compañeros los tiene. Pero chicos, hay que acompañar esto. Hablo como el Alberto, como el Adolfo. Hay que acompañar.